Mejorando Vitoria, Gasteiz o Betus. Proyectos y votación. Finalizada la fase de revisión, de las 170 propuestas presentadas, 60 se han convertido en proyectos, al ser valoradas como viables y serán sometidas a votación por la ciudadanía. Los ámbitos en que se han organizado los proyectos son los siguientes. Ámbito Vitoria, Gasteiz, Green. Ámbito Espacios de Ocio y Encuentro. Ámbito Vitoria, Gasteiz, Más Segura. Ámbito Educación, Cultura, Igualdad y Sensibilización. Ámbito Vitoria, Gasteiz en Renovación Constante. Durante los días 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, en la Sala Larizú del Palacio de Congresos Europa, se podrán conocer de primera mano los 60 proyectos, tanto en la exposición que se podrá ver en las fechas mencionadas, como en las presentaciones que harán de las propuestas las personas proponentes que lo deseen. Tienes ya a tu disposición, tanto en la página web como en los centros cívicos, toda la información para que puedas conocer los proyectos sometidos a votación y los ámbitos en los que se han organizado. Hay dos vías para realizar la votación. A través de la página web municipal, mediante TMC activada o tarjeta con certificado digital y presencialmente en las oficinas de atención ciudadana, mediante documento identificativo original. Debes tener cumplidos 16 años en el momento de la votación y estar empadronada o empadronado en Vitoria, Gasteiz. En cualquiera de los procedimientos de votación, online o presencial, deberás identificarte. La aplicación se encarga de comprobar tu empadronamiento y tu edad. Tendrás que votar tres proyectos de entre los 60 presentados. La aplicación no considerará correcta la votación en el caso de que selecciones únicamente uno o dos proyectos. Si has optado por la vía online, la aplicación te irá conduciendo y señalando qué proyectos has seleccionado ya y te dará un informe de error en el caso de que no hayas respetado las condiciones del punto anterior. Una vez que tengas tres proyectos seleccionados, te recordará cuáles son y te preguntará si quieres modificar la votación o, si quieres, proceder a votar en el caso que estés de acuerdo. Ten en cuenta que una vez confirmada la votación, no se podrá modificar. Si optas por la vía presencial, debes rellenar, señalando con una X, aquellos proyectos que quieres votar en un listado que encontrarás en la parte central del folleto o en una hoja que puedes solicitar en las oficinas de atención ciudadana. Recuerda, tres proyectos que tú decidas de los 60 presentados, ni más ni menos. Las fechas previstas para votar son desde el 9 de octubre a las 8 horas, al 22 de octubre a las 23.59 vía online y presencialmente los mismos días en el horario de oficinas de atención ciudadana, de 9 y media horas a 20 horas. Una vez que tengamos los resultados de las votaciones, se informará públicamente del orden en que han quedado los proyectos y, según el presupuesto estimado para cada año, 1,5 millones 2018 y 1,5 millones 2019 se irá asignando a las propuestas más votadas hasta que se agote. Tendremos así un listado que el Gobierno Municipal asumirá y presentará en la Propuesta de Presupuesto Municipal de 2018 y de 2019. Desde el Servicio de Participación Ciudadana se ofrecerá información periódica sobre la ejecución de los distintos proyectos y se convocará a las personas participantes para recabar la opinión sobre todo el proceso. Más info www.vitoria-gasteiz.org Vitoria Gasteiz. Parte de ti.